Estamos justamente reunidos para que se termine esta persecución política que hay. Para tratar de alzar la voz y acompañar a todos aquellos compañeros y compañeras que han sido perseguidos. Hoy nos juntamos acá a acompañar la lucha de cada compañero y compañera que está presa y preso solamente por luchar en defensa de su territorio, en defensa de su pueblo. Y en ese marco vinimos a acompañar a cada una de las organizaciones políticas y sociales del país que hoy empecemos a ver a nuestros compañeros y nuestras compañeras en libertad. Lo que venimos acá concretamente a pedir es la revisión de las causas de los compañeros y la libertad inmediata porque todos tienen prisión preventiva, nadie tiene condena firme acá. Estamos viendo como la derecha neoliberal está avanzando sobre los sectores populares, sobre los sectores sociales. En la Argentina ha habido mucha gente detenida, todavía hoy está detenida, solamente por pensar distinto, por haber pertenecido al anterior gobierno. Y a partir de acá ocurrió en Brasil con Lula, pretenden hacer eso en Ecuador con Correa, lo están haciendo en Argentina. Intentaron poner la presa a Cristina, no pudieron, pero sí a muchos otros compañeros y compañeras. Así que la verdad, para que no se use nunca más la libertad de las personas como método de disputa política. Queremos vivir en democracia. No están respetando nuestros derechos y garantías. Queremos que liberen a los que enjuiciaron y encarcelaron sin prueba. Queremos que estén con nosotros acá, festejando que el 10 de diciembre se acaba esta tristeza macrista. Las causas seguirán, de la misma manera que se puedan iniciar otras causas hacia otros funcionarios, pero no pueden estar en presión. Eso es persecución política y por eso decimos desde los distintos organismos de derechos humanos que queremos que esta Navidad la podamos pasar sin presos ni presas políticos. Y ningún compañero va a esperar adentro. Vamos a tener una Navidad sin presos políticos, porque han sido ilegalmente detenidos.